Este perrito es Dexter, fue rescatado ahorita el 18 de febrero de 2014. Ya se le sacó radiografía, tiene fractura en el húmero. Sin embargo tiene un buen carácter, está bien agradecido el perrito. Ahorita ya lo traemos para programar su cirugía y pues para que esté hospitalizado lo que sea necesario.